Querido hombre, ella es hermana de nuestra hermana, Elizabeth. Ella es la hermana de él y él es el esposo de ella. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde quieren saber Alejandra? ¡De dónde! ¡México! ¡Muy amófito! Gracias. Él es Martín y... Ella dice que se llama Martín. Gracias. Y por acá, vamos a ver. Manuel, Manuel, ¿sí vos? ¿Qué? Maxi y Anto de Argentina. ¡Messi! ¿Le vas a Messi? ¿Cómo? ¿Le vas a Messi? ¿Le gusta Messi? ¿Cómo no me va a gustar Messi? ¡Messi! ¿Ya qué están ahí? Johan y Viviani, de Cuba. ¡Gol! ¡Gol! Tenemos otra pareja bonita también. ¿Cómo estamos bonitos? Yo voy a ser la Uchita. Yo voy a ser la Uchita. ¡Eso! Hola, soy muy feliz en Colombia. Mi nombre es Evo y soy de Estados Unidos. ¡Eso! Soy en Australia, en Australia. ¡Ven a ser! ¡No haces! ¡No haces ya de mayo! ¡No! ¡No! ¡No haces! ¡También ustedes! ¡Y de ahí, ¿eh! ¡También! ¡Ya pasó! ¡No! 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 ¡Gracias! Alguien más se quiere presentarse, los que se sientan así, que no se... Los amigos Víctor y Andrea tienen una niña que ellos son de Colombia, pero la niña es de 59. ¡Gracias! 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 ¡Voy a arrancar todo! Esto va a salir.